Sí, güey. Para un ver****o, amor. ¿Sí? Un ver****o. Me embargaza la cara. ¡Ah! ¡No mames! ¡Riple! ¡Ay! Hombre, yo tengo un fetiche con las personas que echan gasolina, ¿no? ¿Será que quisiera hacer un trío con nosotros o algo así? ¿Qué rumbo? No, espera. Amigo, un trío. Sí, él sí. ¡Tócala! ¡Ven! ¡Aaah! 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 ¿Lista? ¡Aaah! El día de hoy va a ser nuestro primer vlog. Vamos a hacer un chingo de cosas en la calle. Vamos a hacer muchas bromas. Vamos a pelearnos. Vamos a ser un desmadre. Así que, Tijuana, cuídense porque hoy salimos a la calle. ¿Por qué? ¿Por qué decidimos hacer esto? Hacemos tantas cosas románticas durante la semana. Nos hacemos detallitos, comiditas. O sea, podemos grabar cosas también bonitas. ¡No! Yo quiero ver el mundo arder. ¿Quieres contar lo que vamos a hacer hoy? O sea, los secretitos que tenemos hoy. No, mejor que lo vean. Bueno, Manny y yo no nos pasamos improvisando en la calle siempre. Todo el tiempo, pero sin grabar. Todo el tiempo. Ajá. Y es que la reacción de la gente está súper cool. Y digo, ay, ¿por qué no lo grabamos? Y hoy lo vamos a grabar y pues a ver qué pasa. Tenemos de segunda cámara a Sandy. ¿A qué lado? Muy bien. Vamos a estar haciendo todas esas cosas, pero bien pasadas. A ver, la neta, yo le digo, no, amor. Más cosas más tranqui. No. No. Sí, está medio zafada. Vámonos a sacarnos las chichis. No, amor. ¿Qué te pasa? Vámonos. Amor, ¿quieres contar lo que vamos a hacer con esto? A ver, primero quiero ver. Ay, la tenemos bien porque es que Manny la usa todos los días. ¿Qué? Ya no quiere c***me. Ya siempre quiere comer una vacina. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Pues por eso está así de sucia. Pero... Ay, hasta tus pelos, amor, tiene. Ay, pues yo no los tengo tan largos. Mira, amor, si está súper sucia. La vas a lavar. Qué pedo. Es que la usa siempre, amor. No, pues es que... Bueno, es que a veces a Michelle no se le para. Pensando si era verdad o no. Oye. Oye. Y pues te vamos a usar estas cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Con esto me gustaría ver... Con tus mecos, eh. Me gustaría ver cuántos hombres saben masturbar a las mujeres y llegar con un vato a decirle, por cien pesos. Arre, calo. Cómo es la mejor forma de... ¿Sí? Sí, sí. Y en cuanto metan los dedos, strike. Eh, ok. Nada más tienen una oportunidad. Nada más tienen una. Muy bien, pues vamos a ver qué. Chau. Ponte más activa, amor. Bueno, es que te pongas más activa. Es ensucioso. ¿Crees que la gente se va a creer tus p***es? Quiero un encendedor. Activa, activa. Quiero un encendedor. Quiero un encendedor. Te estoy diciendo desde hace rato que un p***o encendedor. Terminemos el p***o de este p***o chiblo. A ver, pues... Ya vámonos. Prende tu p***o carro. ¿A dónde vas? Perdón. Perdón. No me estás hablando así. Ya. Déjame fumar a gusto. Es nuestro primer video. Vamos a llevarla bien. Vamos a llevarla bien. Siempre quieres venir. Espérate. Es risamaní. Es risamaní. Ay, ¿cómo quieres que te diga? ¿P***o? Yo quiero pedirte un favor. Échale. No sé si me puedas decir jefa. No ma... Amor. Amor. No seas así, amor. Ni que pueda. Es cierto. Amor. Amor. No seas así. ¿No te gusta que te diga un patroncito? Ay, ella ni le paga. Ah, qué bueno que me dices. Yo te iba a decir que se te ayudaba con algo, pero qué bueno que me dices. No, amor. Amor, no seas así, amor. ¿Cómo le...? ¿A mí quieres que te chupen los pies? Ay, sí. Amor. Amor. No te pases de p***. ¿Qué hay que decirme? Amor, me puedes... Me puedes decir... Patrona. Jefa. Jefa. A mí todos me dicen jefa. En el taller todos me dicen jefa cuando llego. No seas así. Me gusta. A ti te gusta que te diga un patroncito. No te hagas. A mí no me gusta. O sea, antes yo te he dicho algo, güey. Nah, la verdad no. Ahí está, amor. Yo no sé, pero... Y tú también yo quiero que me digas... Ay, sí. Yo quiero que... La ley. Es la ley. Te va a un p***o, amor. Y ya va a llegar la ley, güey. Un p***o, amor. ¿Sí? Un p***o. Un p***o. Suelta mi p***o. Suelta mi p***o. Ay, ay, amor. No seas así, amor. Este contenido es tan... No, más adentro. Métela y hazla así. Ay, es que... ¿Qué tal si te lo meto de más? Hazla y hazla así. A ver, espérate, espérate, espérate. ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué asco! ¡Ah! ¿Salió? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Chúpala! ¡Ay, no salió tanta! ¡Ay, tanta! ¡Chúpala! ¡Salió bien poquita! ¡Y qué, y qué! ¡Chúpala! ¡Chúpala! ¡Ay, qué! ¡Que p***o asco! ¡A ver! ¡A ver si me sale algo. ¡Ah! ¡Chúpale! ¡Aaaah! Todavía... Todavía me llego. 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 Chúpala bien. Tan limpio. ¡Ay! ¡No, amor! ¡No m*****! ¡Noooo, amor! Te pasas de verga, límpiamelo A ver Te pasas de verga, amor, me da mucho asco Ya Ay, no mames, amor, quiero metértela en mi Ey, cálmate Cuidado Ay, que me dio un p***o de asco, amor Te pasas de verga Te pasas de verga Te pasas de verga tú, amor No, amor, te pasas de verga A ver Y ahora quiero ¿Cuál es el plan? El plan es que Él se va a quedar aquí en el carro Y yo me voy a bajar como al baño o algo así Y él le va a decir a la persona que esté atendiendo Esperemos que sea hombre Ok Y a tú le vas a decir como No, yo tengo una súper relación con mi novia y así Y yo voy a llegar y le voy a empezar a putear al señor Machín Ok ¿Sí? Entonces yo voy a decir Ay, señor, mira, la verdad, ¿sabe qué? Pues fíjense que yo estoy muy enamorado Sí Es mi novia, la acabo de así Sí Y luego tú llegas y dices Ay, hola, papacito No, Jara va a decir Hola, oiga Fíjense que lo que pasa es que ando bien caliente Ok Y me gustaría hacer un trío con mi novio y con usted Ok No sé si se anime Ok 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 Ah, fuck, amor ¿No quieres? Sí quiero Ok 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 Te vas a pasar de verga 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 Machín, machín Está bien Está bien, está bien Bicho vagina sucia, amor Quítale tus pelos Ok, para que vean que esto es 100% real, todo es improvisado Vamos a, estamos aquí, tenemos los micros y todo ¿Me pasaste la cajita? ¿Sí está prendido ahí? Sí, Rey, aquí ya No, no da volumen Ok, entonces déjala cambiar Ok ¿Se vuelven esas? Sí Creo que ya estoy más nervioso que usted esa ¡Ay, Santi! Hola, oiga Cápatelo así para que no vean Sí, ok Pero igual no afecta Pero es que siempre te van a ver la chichisa, que la van a ver A la verga Vamos a bajar de una vez Ahorita vengo, amor ¿Cómo va a estar? ¿Ahorita pueden cargar? Ahorita vengo, papi Dame un besito, un besito Ay, perdón ¿Me puede dar 10 dólares en la regular? ¡Te amo! Tomás, mi amor ¿Usted se ha enamorado? ¿Eh? ¿Usted se ha enamorado? Sí Se siente muy bonito, ¿no? Sí, también sí, pero a veces los cosas cambian ¿Cómo? Sí, a veces los cosas cambian ¡No! Fíjese que yo, bueno De lo que llevamos nosotros Siempre ha sido muy bonito Siempre ha sido muy Pues siempre es Hecho nomás Quería venir así, hechos, no está Siempre he tenido curiosidad De cómo, de cómo echan la gasolina A ver Nada más ¿No le aplasta ahí o algo así? Sí, eso De brazos y ya ¡Órale, qué cool! Siempre se me ha hecho como súper sensual y todo eso cuando echan la gasolina Pero cuando vamos al otro lado yo le he hecho Ay, sí, pero él está más sensual Oiga, amigo Una pregunta Ay, mire Lo que pasa es que mi novio y yo nos acabamos de casar y todo Pero él sabe que yo soy súper cachondísima Entonces yo tengo un fetiche con las personas que echan gasolina ¿No será que quisiera hacer un trío con nosotros o algo así? ¿Qué estás haciendo? Un trío, amor ¿No se te hace sexy? Ay, amigo, la verdad Como que me pongo muy cachonda de ver esto ¡Súbete al carro! No, espera Amigo, un trío Sí, él sí va a querer Él sí va a querer después Es más Me voy a poner Traigo algo aquí, amigo ¡Machiloca! Mira, quiero que me digas cómo me harías ¡No! ¡Tócala! ¡Ven! ¡Tócala! ¡Ven, amigo! ¡Ven! Mira, tócala ¡Tócala! Ay, amigo, por favor Un trío Por favor, amigo Por favor ¡Ya! ¡Súbete al carro, por Dios! ¡No me voy a subir! ¡No me voy a subir! No me voy a subir No sé si a ti sabes que me... Le estoy platicando al señor Lo mucho que nos amamos Te bajas a hacer pendejadas No sé si a ti Ya, Michelle ¡No, Juan! ¿Qué traes? ¿Por qué andas así? Tan sangrón ¿Ya le echas? Ya Sí, ya, ya tú ¿Te vas a ir? Pues yo me... ¿Me puedo ir a tu casa? ¿Me puedo ir a tu casa hoy? No, no, no Amor, me voy a su casa Lo siento mucho Tú no me das lo que él me puede dar Lo siento mucho ¿Me vas a traicionar así? Sí ¡Adiós! ¿Me voy a ir contigo, eh? ¿Y qué vas a hacer? Yo la he hecho, eh Yo la he hecho ¿Es en serio? Ay, eres bien aburrido, John Me tienes harta Me tienes harta Bye, mi amor Cuídate Te amo Siempre cambian Te amo Y el señor me venía diciendo ¡Cállate y caen! Claramente el señor me venía diciendo ¡Cállate y caen! 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 ¡Pinche loca! Perdón Ay, no mames Esto es súper nerviosa No, 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 no ¿Por qué? ¿Ahí está temblando? Sí No te veía nada nerviosa Sí, sabía que me llevara la verdad No sabía qué decirle Pero, ¿cómo salió? Bien Corte Corte El señor estaba temblando ¿Lo viste temblando? Sí, el señor estaba de No, 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 no No quiero pedos Así, dije No, aléjate Casi, casi Y luego el señor justo me decía Me estaba diciendo Las cosas cambian Y dije No, señor Es que yo estoy bien enamorado Las cosas cambian No mames Y yo Señor, sí, cierto El señor va a llegar con su esposa No, fíjate Que una muchacha Que terminen, amor Que rompan ¿Qué? ¿Cómo que andan haciendo tríos? Estamos tripeando De que si hacemos esta serie Como una serie de videos Donde ella sea Así súper putísima Y yo sea como el novio Así tiernito Pero ya ponerme un outfit De lentecitos Penadito para atrás Un suetercito bien ñoñito Y yo bien putona Ajá, ya, ya, súper putona Vamos llegando aquí A nuestro siguiente lugar Donde vamos a hacer bromitas ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, amor? Vamos a portarnos como todos Unos toxiquísimos Me va a estrellar el celular ¿Ah, va a ser aquí? La salsa En todas partes Me va a hacer el celular ¿Lista? ¿Están nerviosa? Sigo nerviosa de hace rato ¿Ah, de verdad? Sí ¿Cómo? ¿Cuál va a ser la primera escena? No sé Algo a la mesera O algo así Ahora yo soy la toxic Ok Ok O sea, cuando estemos vloggeando O sea, siempre va a ser de ¡Ey, amigos! Ok Así de bonito Apagamos cámara Y es de A la verga Me cagas Ok ¿Lista? Ok ¿Qué vas a pedir? Pues algo de pollo ¿Te gusta matar pollitos, amor? No Digas eso ¿Te gusta matar pollitos? No digas eso ¿A qué pollitos vamos a matar? Cállate los ¿En serio? A ver, no, en serio ¿Qué dijiste? Que te puedo sapear ¿Sapear en dónde? Sapear en la cabeza Ni modo que los Sapear ¿Por qué sapear? Porque me dan ganas de Horto un ¿Te cubrebocas? No me estoy trichando ¿Vóte el cubrebocas? ¡Ay! ¡Ah! ¿Ya viste vergüenza? ¡Ay! Tienen vino ¿Puedo tener un vino? ¡No! Ahí te vas a poner pedísima Ahí vas a ponerte a ¡Claro que no! ¿Puedo pedir un vino? ¡Ay, raza! Miren, pues aquí La morra quiere pedir su vino Pues siempre se pone Bien borracha ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? No, se pone O sea, se pone a tomar ¿Y qué tiene? Y se le pone a hablar al ex O sea, todavía dijera Bueno, se pone a tomar Pero ahí dice No, Carlos Espérate La chingada O sea, a mí me duele O sea, tú te vas borracha ¿Qué poco aguantas? ¿Qué poco aguantas de qué? ¿Qué poco aguantas? Perdón ¡Gracias! ¡Dios! ¡Cajón! Eso fue innecesario Eso fue muy innecesario Todavía no estás listo Sí Apúrate Y va a ser uno de chilaquiles ¿Ya no? ¿Se les acabó? Ah, pues va a ser un Un barbecue, por favor Yo creo que estaría todo Ay ¿Qué color que puedes contar gente? ¿Te caga qué? ¿Qué puedes contar gente? Te está preguntando algo Te está preguntando algo ¿Perdón? Sí, por favor Pues qué raro se me hace Que estés invitando ¿Quieres quedar bien con la muchacha? Ay, sorry, ¿eh? Pága tú, entonces Pága ¿Qué tiene? Pága tú ¿Quieres andar de lucidita? Siempre es así Siempre ¿Quieres andar de lucidita? Nos atienden muchachas bonitas Y quieren estar pagando No, no hay muchachas bonitas Vengo contigo Ay, pero como si sientas de importar A ti te vale eso Perdón Nunca somos así Nada más de eso Sí, no es cierto No es cierto Eres bien volado Eres bien volado ¿Qué no te crees? Ya, ya Cállate Cállate, qué vergüenza Míralo Se dice la gente Ya no grabes eso, güey Gracias, qué linda, ¿eh? Disculpa a mi novio volado, ¿eh? O sea, yo creo que siempre Me hacen así los novios No, 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 ¿de qué le dije? Sí, gracias ¿Fui volado? Gracias Siempre Siempre ¿Qué? Dice de deslizad Quería pedir un vino ¿Qué, ninguna está disponible? Sí Introducción Ok En esta ocasión Vamos a poner incómodo al mesero Vamos a Si es mesera o mesero Vamos a A poner Si viene una mujer Yo le voy a coquetear Y ella dice ¿Qué te pasa, p***? Y si viene un hombre Ella le va a coquetear Y yo así ¿Qué te pasa? Maldita, p***, prostituta Muerta Vamos a ver qué viene Ya todos se nos quedaron viendo adentro Ya me dio mucha vergüenza Ay, cálmate, vergonzoso Ya no puedo contigo El vergonzoso ¿Verdad que se parece a la esquina? Ay, claro que no ¿Cuál perrurres? No, m***, amor Estás igualito Tú haces esa cara Tú haces esa cara ¿Verdad que se parece a esto también? No, es cierto Tú haces esa No, amor Amor, no m*** Un chingo de gente No, no, escúchame Viene, 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 viene Celular de tóxico Es una mujer Ay, es una mujer Ay, es Te la vas a tener que arreglar ¿La ayuda? ¿No es la hermana de Giovanna? ¿Qué te pasa, s**pido? No, es que la otra vez viene con un Hiram ¿No? Tú eres Jocelyn ¿Qué te pasa, s**pido? Estoy aquí No, no, pero te acuerdas que había venido con Hiram Y... Eres hermana de una amiga de Juan, ¿no? De Hiram Sí No, yo la conozco Y a p*** y esto también Jóyote Así es, siempre de volado Es de un volado Perdón, ¿cuál es? ¿Para cuál? ¿Este cuál es? Es parmesano Parmesano Ay, yo no quiero que ni la voltez A ver Ah, ¿el parmesano es para ti? Ah, no, ¿era ranch? ¿Para qué? ¡Que no voltez! Que no voltez Vale, yo el bárbico Sí, p*** Ay, ¿qué? ¿Cómo te...? Nada más la conozco poquito No te soporto, no te soporto No te soporto, ch**a madre Pero es un p*** Gracias P*** ¿Te empezaste de p***? Me dio una vergüenza Me dio una pena Si la conozco Lo peor que tengo que hacer Es que si la conozco ¿Trae el celular? Una disculpa por el escándalo Esta señora está loca Pues estás bien p*** C*** 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 Ay, ayuda Ay, no seas exagerada Me escupiste, p*** Ayuda No seas exagerada Ayuda, me están matando Ay, me muero, me muero, me muero Amor, ¿qué te estoy haciendo? ¿Te puedes poner de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué hablan? Me lo siento al carro Raza Vamos a seguir grabando vlogs Si les gustó este Por favor háganos en los comentarios Síganos en nuestros instagrams Porque vamos a subir pedacitos Vamos a estar subiendo Los pedacitos adelantados De las bromas que estemos haciendo Durante la semana Podcast ¿Qué días vamos a estar subiendo? ¿Lunes, miércoles y viernes? Todos los días vamos a subir podcast ¿Lunes y jueves este podcast? ¿Nomás dos días? ¿Tres? ¿Tres días? ¿Tres? Tres y grabamos Tres y los publicamos No, no, no No, esos dos Bueno, dos Dos y dos vlogs Ok, ok Dos y dos vlogs Dos entre semana Dos podcast entre semana Y dos vlogs entre semana Ok, muy bien ¿Me gusta? Me ha ganado Corte